Hola a todos y bienvenidos a este análisis profundo sobre uno de los problemas más complejos y preocupantes que se enfrenta Ecuador hoy en día, la minería ilegal. A menudo pensamos en la minería como una actividad que impulsa el desarrollo económico, pero en su forma ilegal. Sus impactos son devastadores. En este video no solo hablaremos de los efectos que tiene la minería ilegal sobre el medio ambiente y las comunidades, sino también de las fuentes y los desafíos que enfrentamos al validar su confiabilidad. Cuando comenzamos a investigar sobre este tema de la minería ilegal en Ecuador, uno de nuestros primeros pasos fue elegir cuidadosamente las fuentes que utilizaríamos para desarrollar un análisis riguroso y basado en hechos. Ese proceso no fue sencillo, ya que la información sobre este tema es compleja y en ocasiones contradictoria. Para garantizar la calidad y confiabilidad de nuestra investigación, seleccionamos fuentes de diferentes ámbitos como informes de organizaciones internacionales como la ONU, estudios académicos de universidades locales y artículos de medios de comunicación nacionales como el comercio, el universo y la hora. Seleccionar fuentes fue solo el primer paso. Validar su confiabilidad fue el reto más importante. En muchos casos encontramos información conflictiva o sesgada. Por ejemplo, algunos informes gubernamentales minimizan el impacto ambiental de la minería ilegal, mientras que las ONGs locales y las comunidades afectadas ofrecen una versión mucho más crítica. Nuestro objetivo fue cruzar los datos de múltiples fuentes buscando patrones comunes y verificando su autenticidad para evitar caer en narrativas parciales. Uno de los retos más difíciles que encontramos fue el acceso a información directa de las zonas afectadas. Muchas veces la minería ilegal ocurre en áreas remotas donde es complicado obtener datos precisos. Afortunadamente pudimos apoyarnos en estudios realizados por ENG locales que están trabajando en el terreno, como Acción Ecológica y Fundación Pachamama. Estas realizaciones han documentado desde primera mano el daño ambiental y los problemas sociales generados por la minería ilegal, como la contaminación de los ríos, la deforestación y el desplazamiento de comunidades indígenas. Estos informes locales no sólo proporcionan datos valiosos, sino que también nos ayudan a fortalecer nuestra hipótesis principal. La minería ilegal no sólo es un problema ambiental, sino también un fenómeno que perpetúa la pobreza, la desigualdad y la corrupción en muchas zonas del país. En zonas como Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, la minería ilegal ha traído consigo conflictos sociales, explotación laboral e incluso también lo que serían los problemas de salud pública, debido al uso indiscriminado de mercurio y asimismo otros químicos tóxicos. Al comparar la minería legal con la ilegal, vemos que la primera está más regulada y en teoría debe cumplir con normas ambientales sociales más estrictas. Sin embargo, la minería ilegal opera sin controles, explotando tanto la naturaleza como las personas. Por eso nuestras fuentes académicas, como estudios de la Universidad Católica del Ecuador, son fundamentales. Nos brindan una base teórica sólida para entender el origen del problema, la falta de oportunidades económicas, la débil presencia del estado en ciertas regiones y la demanda creciente de minerales preciosos en los mercados internacionales. En cuanto a las fuentes periodísticas, su valor reside en ofrecer un panorama actualizado de la situación. Los medios de comunicación juegan con un rol crucial al informar sobre las acciones del gobierno para así combatir la minería ilegal como los operativos realizados por las Fuerzas Armadas, la Policía Internacional también. Aunque estas acciones no son el paso de la dirección correcta, muchos expertos señalan que son insuficientes si no se acompañan de políticas de desarrollo económico sostenible para las comunidades afectadas. O sea, en resumen, nuestra investigación sobre la minería ilegal en Ecuador se apoya de una variedad de fuentes confiables. Cada una aporta un ángulo diferente al problema. Los informes desde la ONGS nos ofrecen una visión directa de los impactos ambientales y sociales. Los estudios académicos nos proporcionan el contexto necesario para entender las causas subyacentes y las fuentes periodísticas nos permiten seguir desarrollo de este problema en un tiempo real. Todas estas piezas juntas nos ayudarán a construir el análisis integral y bien fundamentado.